Sí, Rodrigo, estamos acá en la calle Amado Nervo, en la comuna de Maipú, donde efectivamente se realizó un lamentable robo a una casa acá de adultos mayores en este sector bastante residencial. Esto fue durante la jornada de ayer. A plena luz del día, un grupo de al menos dos delincuentes llegó hasta este sector, donde finalmente entró hasta una casa que en ese momento no tenía gente adentro y se llevaron más de dos millones en especies. Una situación, obviamente, que generó mucho desagrado acá en la comunidad. Y para conversar precisamente de eso, estamos con don Guillermo, quien es el dueño de esta casa, quien lamentablemente sufrió este robo por parte de estos adultantes. Don Guillermo, primero que nada, agradecerle estos minutos con nosotros. Qué lamentable situación. Cuéntenos un poco cómo fue. Bueno, nosotros salimos con mi señora a hacer alguna diligencia, a ver cuánto tengo que pagar de deuda. Y cuando llegamos, encontramos la puerta abierta. Y mi señora me dice, ay, mira, está abierta la puerta. Y está la otra puerta abierta también. Y esta puerta estaba con los pestillos. O sea, yo la dejé con seguro las dos puertas. Y entraba en la casa. Y entraba en la casa y estaba todo en el suelo, todo desordenado. En el clóset, en los cajones, todos por todos lados, toda la ropa suelta. Y bueno, les pertenece a que se llaman dinero que estábamos ahorrando para hacer algunos arreglos en la casa. Los dos somos adultos mayores, vivimos en nuestras pensiones, no hay otros ingresos. Y bueno, a veces nuestros hijos nos ayudan también. Y es triste esto y la sensación de inseguridad que queda es grande. Don Guillermo, si se puede poner este audífono para escuchar a Rodrigo Sepúlveda, que también quiere hacer algunas preguntas en su oído izquierdo. Una situación, Rodrigo, que acá nosotros hemos podido ir presenciando, ya que este sector es absolutamente residencial, pero han ocurrido eventos de inseguridad en el último tiempo. El robo que mencionaba Don Guillermo también nos comentaba que hubo algún tipo de portonazo al frente de un vecino. Don Guillermo, no sé si ya escucha desde el estudio. Está Rodrigo Sepúlveda. Ahí le estoy hablando. Le quería hacer algunas consultas. Para saludarlo, Guillermo, un abrazo muy grande. Buenos días. Quiero saber cómo estás tú primero, Guillermo. A mí no son muy buenos días. Por eso quería saber cómo estás, Guillermo. Bueno, dentro... Mire, tranquilo, físicamente tenemos la... No sé cómo decirte, pero a nosotros no nos pasó nada. No sé qué habría pasado si hubiéramos estado acá. A pesar de que los delincuentes tocaron el timbre, por lo que me dicen los vecinos que vieron cámaras, que tienen cámaras hacia acá, tocaron timbre un par de oportunidades, tiraron unas piedras para adentro. Entonces, si hubiéramos estado, a lo mejor se habrían ido. Pero al llegar, vemos todo en el suelo, todo botado, los cajones. Y mi señora va a ver su dinero, no está su dinero. Yo también tenía algunos... Estaba juntando las famosas monedas de 500, que todo el mundo junta tenía casi 200.000 pesos. Llamamos inmediatamente a Carabineros. Acá teníamos una vecina que fue dirigente, que tiene mucho contacto con Carabineros. Así que llegó ella y llegaron rápido Carabineros acá. Pero ya no se podía hacer nada. Sí, claro. Carabineros se llevó los datos de los vecinos que tienen las cámaras y la patente del vehículo con el cual hicieron el robo. ¿Y cómo entraron, Guillermo? Pero no hay seguro. ¿Cómo entraron? Forzaron las puertas. Forzaron las puertas con algún diablito. La reja no es muy... Puedes ver, la reja no es una gran reja. La puerta interior es de madera. Metieron el diablo y también la forzaron. Y generalmente acá toda la gente está en sus casas, entonces tenemos alarmas comunitarias, pero si nadie ve nada, el vehículo estaba acá, uno de los delincuentes quedó mirando, se daba vueltas, miraba las ruedas. Y entonces no hubo sospechas de que... ¿Es una calle, es una zona, Amado Nervo, tranquila, Guillermo, o esto es habitual, o esto es un hecho particular? No, no. Acá en la calle, bueno, a un vecino al frente le hicieron un oportunazo, le robaron un vehículo. Pero en el sector han habido muchos asaltos, por eso la mayoría de los pasajes están cerrados. Lo han cerrado, pero acá nosotros no... Es tranquilo, se suponía que era tranquilo. ¿Y su señora, cómo está? Bien, dentro de lo que se puede, tranquila, con rabia, rabia, pena, porque sabemos que no vamos a recuperar ninguna de las especies que nos robaron. Esto es muy difícil y si pillan a los delincuentes por ser un robo en un lugar no evitado, capaz que al otro día salgan libres de nuevo. ¿A qué hora fue? Estoy viendo las imágenes a plena luz de día, se ve y se observa todo. Sí, sí fue a las 3 de... Antes, nosotros llegamos como a las 3 de la tarde acá y los delincuentes se fueron a un cuarto o a las 3 de la tarde. Estuvieron como 10, 15 minutos dentro de la casa. ¿Se llevaron plata, Guillermo, o se llevaron otras cosas también? Dinero y especies. Se llevaron una tablet, un iPod, se llevaron una estufa parafina láser, un microondas. No sé, lo primero que hicieron es buscar dinero. Yo tenía una colección de monedas antiguas ahí, que se las robaron. ¿Y no es que estuvieran dateados? ¿Sientes tú que estaban dateados, que tenían alguna información o no? Porque fueron directos ahí. No sé, me imagino, porque estamos haciendo nosotros este trabajo del cortizo, entonces se ve que hay algo que se hizo hace poco tiempo. Y yo lo que pienso es que ellos miran, ven, ah, hay trabajo nuevo, hay inversión de plata. A veces aquí nosotros invertimos nuestro ahorro de muchos años para vivir un poco más cómodo. Increíble. Ahora vamos a tener que juntar dinero para entrejarnos más y vivir como vive casi todo el mundo acá en Chile. O sea, haciendo todo lo contrario, haciendo todo lo contrario, todo lo que no hay que hacer. Diego, contigo. Sí, muy importante lo que comentaba don Guillermo, que es lamentable que al final las personas terminan tomando un tipo de decisiones como tener que enrejarse más. Es muy linda esta casa, es un sector absolutamente residencial. La reja la tienen preciosa con acá unas enredadas de rosas, por ejemplo. Adentro vemos un árbol de mandarina. Y van a tener finalmente que cambiar esta linda reja porque fue ayer vulnerada por estos delincuentes y finalmente terminan enrejándose muchísimo más. Una situación entonces que termina redundando siempre en lo mismo, que las personas terminan ellas enrejándose en sus casas ante la inseguridad. Mi vecino de acá al lado, si te ves, están rejas y doble rejas y todo cerrado. Entonces, no. Para mí era más bonito, incluso aquí se me secó una enredada que tenía unas flores hermosas, amarillas. Me gusta tener esto acá, la gente en el verano, este árbol está todo florido. Se colocan abajo por la sombra, por lo bonito, se sacan fotos. Entonces, pero parece que hay que sacar todo lleno de protecciones, no puede ser. No puede ser. Bueno, Guillermo, nos quedamos a tu disposición. Gracias por la denuncia, gracias por las imágenes, gracias por contar nuestra historia, gracias por votar también sentimientos. Pues yo creo que esto es súper necesario porque a veces uno titula un robo en tal casa y se queda solo con la información. Y detrás hay gente adulta mayor como ustedes. Hay ahorros, hay sacrificio, hay esperanza, hay futuro, hay amor detrás de todo lo que se pierde. De plata, especies, y uno queda con temor. Entonces, yo partí de este noticiero hablando de la salud mental, de lo importante que es la salud mental. Y este tipo de episodios, obviamente, te va cargando. Y te va cargando con penas, con angustias, con miedos, con temores, con inseguridades. ¿Cómo yo en mi casa voy a tener que poner doble reja? ¿Por qué voy a tener que invertir otra vez en alarmas? ¿Por qué voy a tener que tener una alarma comunitaria? Estamos como viviendo al revés. O sea, como el mundo absolutamente al revés. En vez de botar las rejas, en vez de que las bicicletas queden afuera, en vez de que los niños y las niñas hagan lo que quieran con su vida, nosotros tenemos que estar encerrándonos. Entonces, todo esto es una cadena muy dura. Muy, muy dura, Guillermo. Entonces, te agradezco que hayas salido de pantalla con nosotros, con Diego ahí. Mira, Rodrigo, nosotros vivimos 10 años... Rodrigo, vivimos 10 años en la Unión. Y como dices tú, las bicicletas estaban afuera, no teníamos rejas, no teníamos protecciones. Era otro mundo. Y yo creo que todo el mundo... Todos tenemos que unirnos para que esto no le pase a otras personas. Lógico. Ya. No puede seguir la delincuencia ganándonos los espacios. Hay que hacer algo. Y la única manera es unirse todos. Absolutamente de acuerdo. Guillermo, un abrazo grande a disposición. Y Diego también. Gracias a ti, Diego. Y ahí lo que necesite, Guillermo. Estamos también a disposición para conversar o publicar todo lo que ellos requieran, Diego. Sí, Rodrigo, acá nosotros estamos muy pendientes entonces a cómo se desarrolla esta situación. Acompañando a don Guillermo, han llegado algunos vecinos también. Y para poder ir mostrando esta situación, estos a veces eventos de inseguridad que lamentablemente afectan a las comunidades. Bueno, nos quedamos ahí más ratito a ver si podemos conversar también con los vecinos, ¿sí? Para que nos comenten lo que ellos viven. Un abrazo, Guillermo. Gracias por todo. Chao, Diego, querido. Gracias. Gracias.